Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a Diastramiento en Positivo, donde hoy vamos a hablaros de 5 errores que muy probablemente estás cometiendo al educar a tu perro. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque el último error es el más común y el que peores consecuencias puede traer en la educación de tu perro. Primer error, reñir una y otra vez al perro por algo que hace y no conseguir resultados. Esto es muy común y se da sobre todo en momentos cuando nuestro perro quiere nuestra atención. Un ejemplo es cuando llamamos a nuestro perro y no viene. La mayoría de gente lo que suele hacer es ir a buscarlo y eso nos puede traer dos consecuencias muy malas. La primera es que el perro no venga porque le estamos enseñando que cuando lo llamamos vamos nosotros a buscarlo, por tanto él no se va a mover. Y la segunda, que el perro escape porque se lo tome como un juego, como que estamos jugando al pilla-pilla con él. Lo llamamos, no viene, nosotros vamos a buscarlo, él escapa, nosotros aún lo perseguimos más y por tanto eso se convierte en un juego para el perro. Al hablar del último error hablaremos también de alternativas eficientes para que nuestro perro venga cuando lo llamamos. Otro claro ejemplo de este caso es los perros que saltan cuando llegas a casa, ¿de acuerdo? Que cuando llegas a casa te se suben encima, te ponen las patas en el pecho y tú no quieres que lo hagan. ¿Qué pasa? En ese momento lo que el perro quiere es atención y tú al riñirlo, aunque sea una atención negativa le estás dando atención y el perro prefiere tener una atención negativa a no tener ningún tipo de atención. Por tanto el perro, aunque lo riña, seguirá haciéndolo y le puedes estar riñendo cada día de la misma forma que lo va a seguir haciendo. Así que para los que tengáis este problemilla con vuestro perro que os salte cuando lleguéis a casa, en la descripción de este vídeo os vamos a dejar un vídeo que ya hicimos explicando lo que debéis hacer para que vuestro perro no salte cuando lleguéis a casa. Segundo error. Repetir una y otra vez la misma orden para que nuestro perro nos haga caso. Volviendo al caso anterior, si llamamos al perro y el perro no viene, mucha gente lo que hace es llamarlo otra vez y otra y otra. Y a la quinta o la sexta el perro viene. Y así lo que está aprendiendo el perro es que cuando lo llamamos no necesita venir a la primera. Como decía en el error anterior, al final del vídeo hablaremos de alternativas para que nuestro perro venga a la primera sin arruinar su educación. Otro ejemplo de este error sería cuando le decimos que se siente y el perro no se sienta. Mucha gente lo que hace es siéntate, 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 cinco o seis veces hasta que el perro se cansa de oírlo y al final se sienta. Lo que debemos hacer en estos casos es siempre decirlo una vez y si el perro no se sienta entonces nos ayudaremos por ejemplo con la mano empujando un poco la grupa, los cuartos traseros hacia abajo para que se siente, siempre sin hacer daño, simplemente presionando y lo diremos una vez y le ayudaremos presionando o poniendo un premio por encima de su cabeza como enseñamos en el vídeo que tenemos para enseñar a sentar a tu perro, se lo ponemos por encima de la cabeza para que él tienda a sentarse. Pero lo diremos solo una vez para que el perro aprenda que cuando se le decimos una vez se sienta, recibe el premio y lo hace a la primera. Tercer error. Nunca, nunca, nunca empecéis una clase de adiestramiento si no estáis de buen humor. Es mucho mejor para el aprendizaje de tu perro que un día te saltes una clase de adiestramiento que no que la hagas a disgusto. Cuando nuestro perro está aprendiendo lo más importante es la paciencia y el buen humor, ¿de acuerdo? Nuestro perro debe estar siempre muy motivado porque el aprender para un perro es a base de error y acierto. Cuando comete error no se dice nada, cuando acierta se le premia y entonces se le aprende qué es lo que queremos que haga. ¿Qué pasa? Que si le estamos riñendo cada vez que se equivoca el perro tendrá miedo de equivocarse y por miedo equivocarse y no entender bien lo que le pedimos no hará nada. Entonces si no hay intentos será imposible que al final del proceso haya un acierto. Así que es muy importante que el perro esté motivado y contento y tome el adiestramiento como un juego. Cuarto error. No hacer buen uso del timing. El timing es el tiempo que pasa entre que el perro realiza bien la acción y nosotros le premiamos. Ese tiempo es muy importante y tenemos que minimizarlo al máximo porque a la que pasen dos segundos entre que el perro realiza la acción y le premiemos eso ya es suficiente para que al principio de aprender un truco le confunda y el perro no esté seguro porque le estamos premiando. Hay herramientas muy útiles para mejorar el timing como puede ser el clicker o con la voz. Para los que no sepáis lo que es el clicker o cómo mejorar el timing con la voz os lo explico en otro vídeo también que ya hemos hecho el vídeo. Os dejaré el enlace en la descripción, lo podéis buscar por clicker y en la descripción de este vídeo tendréis el enlace a ese vídeo para que sepáis cómo se carga el clicker y cómo usar el clicker con vuestro perro en el adiestramiento. Vamos con el quinto y último error. Este es el error más común que veo y quizá uno de los que peores consecuencias tiene. Nunca, nunca, nunca riñas al perro cuando venga. Hay mucha gente que llaman al perro y no viene, lo vuelven a llamar, no viene, lo llaman 4 o 5 veces y cuando el perro al final viene le riñen. ¿Qué está aprendiendo con esto el perro? El perro no está entendiendo de que él está riñendo porque no ha venido la primera vez que lo has llamado. El perro asocia que ha venido y le ha riñido y eso nunca es bueno. Si el perro no viene cuando lo llamamos hay muchas formas de motivarlo para que venga, pero nunca lo volveremos a llamar si estamos seguros que nos ha oído ni lo riñiremos cuando nos venga. Si tenéis problemas con la llamada para que vuestro perro venga cuando lo llamáis os dejaré también en la descripción de este vídeo un enlace a un vídeo que hicimos explicando cuatro trucos para que vuestro perro venga siempre a la llamada de una forma efectiva. Otra variante muy común de este error es cuando nuestro perro está haciendo algo mal y le llamamos para que venga y le riñimos por lo que estaba haciendo. El perro, evidentemente nosotros lo que vemos es si el perro está haciendo algo mal, lo llamo para que venga y cuando viene le riño por lo que estaba haciendo mal. Pero el perro no lo asimila, si el perro sabe que sí estaba haciendo algo mal, lo llama, lo cual es algo positivo porque es atención para él y cuando viene a ti le riñes y le está riñendo porque ha venido. Entonces el perro no asocia que lo está riñendo por lo que estaba haciendo mal anteriormente, asocia de que cuando viene a ti le está riñendo. En estos casos lo que hay que hacer es ir a donde él está y pedirle que deje de hacer lo que está haciendo, pero nunca llamarlo para que venga y riñirle por lo que está haciendo. Eso es todo referente a los cinco errores más comunes que vemos cometer a la gente con sus perros, pero evidentemente hay muchísimos más. Así que si conocéis más errores dejádnoslos en la zona de comentarios que aparte de que nos encantará leerlos puede ayudar a otra gente que esté viendo este vídeo y esté cometiendo ese error en este momento. Entonces dejadlo todo en la zona de comentarios, también si tenéis alguna duda o sugerencias para vídeos futuros. Nuestro objetivo con estos vídeos es que os gusten a vosotros, por tanto las tendremos muy en cuenta. Y bueno, como siempre también nos dejaremos por aquí nuestra foto de perfil para todos aquellos que no estéis suscritos. Si le dais ahí os dará la opción de suscribiros y bueno, simplemente si os gusta nuestro contenido y estáis a favor del adiestramiento en positivo, considerad suscribiros. Muchas, muchas gracias por vernos. Si os ha gustado el vídeo darle un me gusta y bueno, si os suscribís nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.